¿Qué tal mi gente? Bueno, se filtran los nombres de las personas que van a estar, bueno, vamos a saber quiénes son los que van a estar de testigo en el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta para esclarecer si hubo o no premeditación, porque él asumió los cargos y demás, pero necesitamos saber si hubo premeditación o no, que es, digamos, bueno, para saber si el dictamen del juez sería condena a pena de muerte o cadena perpetua. Que evidentemente hay una gran diferencia entre que te maten y que estés en la cárcel de por vida, que ya luego si pides una extradición, que tal que cual, pues bueno, se te podría quedar, bueno, podría salir en varios años en España, ¿no? En fin, vamos a ver qué es lo que hay en torno a todo esto, no sin antes recordaros que reventemos el botoncito de la suscripción o de la campanita y vamos a ver en este vídeo, vamos a ver, bueno, bastante información, fotos, o sea, llevo bastante tiempo buscando información para ver cuál era el artículo que tenía mayor información al respecto para resumir brevemente todo, ¿vale? Así que, sin ser muy pesado, vamos a ello. Bueno, decía Marco Garciamonte, una de sus últimas intervenciones, estoy muy enfadado con esto y flaco, a favor, le hacen este tipo de denuncia a las personas que de verdad sufren violencia de género, ¿vale? Esto con el tema Rodolfo Sancho, Silvia Bronchalo, por esa supuesta denuncia por insultos y vejaciones, ¿vale? Esto por poner un poco en contexto de lo último que ha sucedido en las últimas semanas, los últimos meses. Bueno, según informan desde el periódico de España, la exnovia de Daniel, su mejor amigo, su padre o su abogada, testigos principales. Según publicaba el programa Tardear en exclusiva, la lista de testigos con los que la defensa de Daniel Sancho pretende demostrar su inocencia y dejar claro que no fue un asesinato premeditado, el periodista Manuel Marlaska desvelaba en el programa la lista de unas 50 personas, que incluiría a los testigos que velarán por Sancho, entre los que se encuentran la persona que encontró restos mortales de Edwin, la propietaria del bungalow o de la tienda donde el joven alquiló un kayak. Además, cinco testigos protegidos, periodistas, forenses, traductores y psicólogos como José Miguel Gaona, que tratará de justificar las acciones de Sancho con la teoría del miedo insuperable. Por último, Carmen Valfagón acudirá como perito para denunciar las irregularidades Rodolfo Sancho, su exnovia Laura y su amigo Carlos. La defensa del acusado aportará documentos que demuestren el acoso de Edwin no solo a Daniel, sino a otro hombre en Venezuela, además del informe de la camiseta apuñalada o la compra de cuchillo. Fijaros que al final, ¿qué tiene que ver lo que haya hecho anteriormente que con lo sucedido ahora? Me refiero. Sí, sé que ahí entiendo que si ha acosado a más personas puede hacer que vuelva a acosar a otra persona, en este caso a Daniel Sancho por parte de Edwin Arrieta, pero eso no significa que sea así. Estamos hablando ahora del caso Daniel Sancho-Edwin Arrieta, no lo que pasó con un venezolano hace 15 años. Al final, a ver, los testigos que llevan y tal, si van sin pruebas y solamente son testigos sin ningún tipo de pruebas de WhatsApp, de correo electrónico ni nada, creo que van a caer en saco roto. O sea, una simple declaración de amigos, de familiares, ¿qué creéis que va a decir los familiares y amigos de Daniel Sancho? Evidentemente, pues van a decir que sí, que yo lo vi, que tal, claro, no está la otra parte para defender de lo contrario, ¿no? Es decir, no está Edwin Arrieta para decir, no, no, yo a ese no lo he visto en mi vida, evidentemente. Bueno, según han revelado en En Boca de Todos el programa este de la 4, la defensa de Daniel Sancho se prepara para el juicio que se celebrará el próximo 9 de abril y es que ya queda muy poquito y vamos preparando un poco el terreno con las informaciones de última hora, así que podéis suscribiros que vamos a seguir con este tema, lo vamos a retomar y examinar en exclusiva los documentos, vídeos y testigos que presentará el equipo que trabaja junto al hijo de Rodolfo Sancho. Su objetivo principal es demostrar que la muerte de Guñarrieta no fue algo premeditado, sino fruto de una pelea debido al acoso y amenaza que Sancho estaba recibiendo, además de contar con 76 elementos en su estrategia, Carmen Balfagón, abogada y criminóloga, que bueno, era la portavoz, ¿no? Se presentará como perito frente al juez del caso, la defensa de la víctima ha señalado que Balfagón debe decir la verdad, pues lo contrario podría ser acusada de dar falso testimonio. Además, Sancho demostrará que las herramientas serían usadas para cocinar y mostrará la denuncia que Arrieta acumulaba en Venezuela por acosar a un hombre. Por último, Balfagón insistirá en que la camiseta apuñalada no ha sido encontrada, así como que las apuñaladas fueron aceptadas después de que éste falleciese. En resumen, harán lo posible para exculpar al chef o reducir su pena al máximo, evitando la pena de muerte en Tailandia. Bueno, otra de las informaciones que se han ido dando últimamente, esto data del día 13 de marzo, Big Joe presentó una camiseta apuñalada como prueba para inculpar a Daniel Sancho cuando todos los focos estaban sobre la figura de Daniel Sancho apenas tres semanas antes del juicio por asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, que podría condenar la cadena perpetua, ha sido Big Joe quien ha creado un gran revuelo. El segundo de la policía tailandesa se encuentra siendo investigado por un delito de soborno y corrupción. Además, el pasado 15 de agosto, el oficial de la policía presentó una camiseta apuñalada supuestamente de Arrieta que demostraría las apuñaladas recibidas por parte de Daniel Sancho. Sin embargo, el Centro de Ciencias Forenses de Tailandia no ha encontrado ninguna prueba que coincida con el discurso de Big Joe. Bueno, yo me imagino que... Es que sabemos que es un poco corrupta la policía de allí, pero yo me imagino que no se habrán inventado una prueba. Me imagino, ¿eh? Me imagino. Es verdad que está muy picado Big Joe con la defensa de Daniel Sancho, con la presión que han hecho mediática, pero dudo mucho que se haya... Sabiendo, ¿no? Sabiendo tal y como está el tema, que los abogados van a pedir pruebas de ADN, que esto que lo otro, dudo mucho que hayan dado una camiseta que no sería la suya. ¿Eh? Pero bueno, en mi opinión. Bueno, esta sería la camiseta, estos serían los cuchillos, los utensilios con los que utilizó, ¿no? Que además dice que coincidiría. El día antes, el día 12 de marzo, ¿por qué la camiseta no presentaba huellas de sangre? Ya en aquel momento, varios periodistas en la defensa de Sancho plantearon por qué la camiseta no tenía huellas de sangre. Incluso la traductora de Big Joe indicó que no se sabía si Arrieta habría muerto por esa apuñalada, por una caída, o por si Daniel Sancho lo había descuartizando estando vivo. O sea, increíble, ¿eh? Solo de pensarlo. Lo cierto es que el informe del Centro de Ciencias Forenses de Tailandia, incluido en el sumario, no halló ninguna prueba de que ratifique las afirmaciones de Big Joe. El informe consta como documento, bueno, un número y analiza la camiseta agujereada de la víctima con cuatro cuchillos que, según la policía tailandesa, Sancho podría haber utilizado para cometer el crimen. Uno de ellos es el cuchillo que se recuperó en una mochila del detenido y que Sancho admitió haber utilizado para cortar las bolsas de basura, donde metió los restos de Guingarrieta, como recordaréis. Bien, bueno, los otros tres corresponden a cuchillos similares a los que había en el bungalow donde ocurrió el crimen y al que Sancho compró en un supermercado los días antes de los hechos. Bueno, la trampa de la policía, Big Joe, y la prueba que continúa en paradero desconocido, el subdirector de la policía, bueno, Big Joe, presentó el pasado 15 de agosto lo que definió como la prueba de que Daniel Sancho había apuñalado en el corazón a Edwin Arrieta. En una rueda de prensa multitudinaria, Big Joe mostró incluso una camiseta agujereada de la víctima y explicó gráficamente la cuchillada o cuchilladas que le habría aceptado Daniel Sancho en el corazón para matarlo, un informe forense que consta en el sumario al que ha tenido acceso caso abierto canal de investigación y suceso de prensa ibérica contradice al policía, jefe y resta valor a esa supuesta prueba. Vale, bueno, esta sería un poco la última hora, no quiero extenderme más porque para abajo hay muchísima más información, pero básicamente ya la habíamos tratado en el canal. Y bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. La verdad que 50 testigos, yo sigo pensando que sí, que me imagino que tonto no es el Marco Garciamonte, tiene muchísima experiencia, estoy seguro que habrá todo hablado, pensado, entrevistado con todas las personas, testigos que van a ir, sobre todo los de mayor confianza, evidentemente la chica del bungalow, pues bueno, habrá hablado con ella poco o nada, o incluso tendrá unas preguntas preparadas para intentar pillar algún desajuste por tema de que no se recuerde y tal, tendrá pensadas preguntas un poco trampas, digámoslo así, y ya luego las personas que van por parte de él estarán totalmente preparados, entrevistados, yo te pregunto esto, tú me dices esto, y así sucesivamente, ¿no? Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, voy a intentar sacar todos los días que haya información relevante sobre Daniel Sancho de aquí a los juicios, así que están muy atentos al canal, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.